Seguimos hablando del Barcelona. ¿Y si San Mamés fue el penúltimo partido de Xavi como entrenador? Me explico. Contra el Mallorca no estará en el banquillo por sanción, por ver la quinta amarilla en San Mamés. Aparte de Araujo, De Jong y Pedri, estos dos últimos por lesión no van a estar. Y va a ser un partido complicado. Puede ser un partido complicado. Trampa no, lo siguiente. Pero el míster, de no clasificarse ante los napolitanos en Champions, podría ser su último partido. Ese sí que sería su último partido. Y Márquez podría tomar el relevo hasta final de temporada, hasta tomar la determinación que tengan pensado tanto Deco como el presidente, con respecto al posible sustituto de Xavi. No digo que vaya a pasar, pero en ningún caso lo descarto, porque conociendo a Laporta puede pasar cualquier cosa. Pero es curioso, es curioso, que ayer Xavi dirigiera al Barcelona, viera la quinta amarilla, contra el Mallorca estará uno de sus hermanos, estará su hermano, quiero decir. Él no estará. Y sí que estará otra vez en el banquillo en Montjuic, en el partido del Nápoles, y dependiendo de que se clasifique o no se clasifique, podría ser ese sí el último partido de Xavi como treinador del Barcelona. Que ya saben lo que pienso. Yo creo que tiene que estar hasta final de temporada. Pero como me han contado que Laporta está muy tocado, y no me alegro, porque yo soy buena gente, o por lo menos trato de ser buena gente. Perdonen que lo diga de esta manera, pero es que no le deseo mal a Laporta. Otra cosa es que no lo quiera como presidente por la gestión, el día a día, que para mí es nefasto. Pero a él como persona, le deseo lo mejor. Y me sabe mal verle tocado. Ayer, cuando sacaron unas imágenes en el chiringuito, en el aeropuerto, la imagen de Laporta, dirigiéndose a la parte de dentro, para pasar la maleta y toda esta serie de cosas. que nos pasan cuando cogemos un avión. Lo vi completamente roto. Y alguno dirá, ¡guijarro! No, guijarro no. Me sabe mal. Porque a mí me han enseñado desde pequeñito a desearle bien a los demás. Aunque alguno me haya intentado putear o hacer alguna jugarreta, yo responder siempre de forma distinta. Con la tranquilidad. Total, en esta vida, uno tiene que estar tranquilo. Te pongan la zangandilla o no te la pongan. El que toma las determinaciones no está en este mundo, está arriba. Y es lo que decíamos antes del karma. A veces uno se cree que va por la vida arrasando y luego el karma o la propia vida te pone en el sitio correspondiente. Y me sabe mal ver a la puerta en esas circunstancias. Créanme, las personas que me conocen saben que estoy diciendo la verdad. Me sabe mal. porque no le tengo no le tengo ni manía ni le tengo ganas como diría alguno. No. Yo quiero que a la puerta le vaya familiarmente y a nivel particular de maravilla. Pero no lo quiero como presidente. Y no quiero que siga gestionando el club. Porque lo que estamos observando no es de recibo. Veremos lo que pasa en los próximos partidos. Pero podríamos estar ante el final de Xavi en el banquillo. Aunque yo no lo vea así en el fondo. Me gustaría que llegara al final de temporada pase lo que pase. Evidentemente todavía quedará el clasificarse para la Champions en la Liga. Pues a lo mejor si no te clasificas en Champions pues a lo mejor el revulsivo piensa antes del club que podría ser darle entrada a Márquez. Pero como dice muy bien Parrado Márquez tiene menos experiencia que el profesor. Sería de nuevo una incongruencia y sería de nuevo demostrar que se improvisa y que no se tienen claras las cosas.